Como la gente, lo es lo que dice a la lista Dice que conmigo, y que amor a la gente iniciar Si no se a mí te compra el chavo, el amor es lo que me contiene De mi familia que dice muy bien, que a la otra vez me interesa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a hacer papá de acá en el Michoacán! ¡Estamos aquí papá! ¡Y arriba Roberto Magia! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Y la suerte se la puede ser! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Agradezco a mi gente, al macho de mi gente por ser un precio en un partido ¡Brazos cerrados poderes! ¡Y yo conociendo el rey! Que se gana el rey y el fantasma de las freitas en la sierra que llevó su cerebraja ¡Vamos! 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 Ya he escrito varios deseos Y se me mozan el puesto Para los vicieros, los barcos Dicen que ya somos viejos Yo creo que están muy raros Yo diría que buscan nuestros negros Lo encontremos más fuertitos, que queremos agradecernos Arristenme la puerta y traigan mi camioneta Ya vamos a retirarnos, en una suelta Estuvo muy buena la charla, pero no quisiera terminar Solo contarme por un rato el marco, aquí me esmeroso ya ¡Gracias! ¡Gracias!